Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Felipe encuentra a Nathanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Nathanael le replicó ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Nathanael y dijo Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Nathanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nathanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió Yo os aseguro Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿si les habrá pasado? Parece que a veces estamos buscando algo especial. Que sea un control remoto, un enchufe, el teléfono, una laptop que tenga las características que... ¿Qué sé yo? A veces estamos buscando cosas o oportunidades. Estamos buscando algo Que pensamos que no existe Pero tenemos la esperanza de que algún día lo encontraremos O haremos la manera de hacerlo Y de pronto Poco Lo encontramos Inmediatamente lo damos a conocer y le conversamos con los demás Lo compartimos Oye, mira, ¿te acuerdas de eso que estás buscando? Lo encontré Salvando las distancias El pueblo de Israel anhelaba al Mesías Y se hablaba de él Digamos, en las reuniones en la sinagoga, ¿no? En las prédicas, en la lectura de la Torá Y andaban con este anhelo Y de pronto aparece Jesús de Nazaret Y el perfil coincide Le dice de... Del que hablaba Moisés Lo hemos encontrado Es de Nazaret De Nazaret Podrá salir algo bueno Porque en la escritura En ningún momento se presenta Nazaret Como la ciudad donde va a salir el Mesías En lo absoluto Nathanael se resistió un poco Ven y verás Y cuando está yendo al encuentro de Jesucristo Él le hace un piropo que bonito Yo he tenido la oportunidad de conocer personas así Israelitas de verdad En quien no hay engaño Gente buena Gente con corazón tan noble Que yo digo Qué malo soy Yo trato de ser bueno Me esfuerzo, de verdad Pero hay gente que tiene una nobleza interior Tan grande Tan natural Que no se molestan No se resienten Son todo generosidad Qué buenos son Yo he conocido He tenido la dicha de conocer gente así Hay un israelita de verdad En quien no hay engaño Y al parecer Y al parecer Nathanael estaba teniendo alguna especie de lucha interior De abajo de la higuera Imagino que estaba definiendo quizá su futuro Si sería el Señor de una manera más perfecta O sea Más entregada O seguida con las cosas del mundo Porque una persona buena A veces se plantea el camino De la vocación O del servicio en el mundo Que estás en esas Que sí, que no, que no, que sí Y Jesús le dice Te vi debajo de la higuera Y al parecer Nathanael Se ve descubierto Yo dejo de la higuera Estaba hablando con Dios Yo estaba preguntándole Y les recomiendo que ustedes a mí lo dan ¿Qué quería de mí? Ahora vienes tú Me dices que me viste Ya sé qué es lo que quiere de mí ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Si algún joven está viendo este video Y tienes inquietud vocacional Atrévase a dar el paso Tal vez es lo que el Señor Te está pidiendo No hay seguridades Nunca hay Seguridad al 100% Pero atrévete a dar el paso El Señor necesita gente valiente Y aquellos que se atrevan a dar el paso Verán cosas mayores Si les contara todos los milagros Que yo he visto A veces la respuesta de Dios Es inmediata Con cosas muy sencillas O con cosas muy grandes Dios guía nuestras vidas Y los que estamos en el camino del Señor Uf Hemos visto cosas mayores Desde obtención económica Milagrosa Sanaciones inmediatas Transformación de familias Transformación de personas Sanación de heridas De heridas profundas en el alma Abandono del pecado mortal He visto cosas muy grandes Tratemos de ser como Natanael Esos hombres Sin tacha Esas mujeres Sin tacha Israelitas de verdad Sin engaño Cuídate mucho Que Dios estén bien Sin tacha En el camino del pecado mortal Sin tacha Sin tacha Sin tacha Sin tacha Sin tacha Sin tacha Sin tacha